Ven a la costa cálida. Las aventuras marítimas y submarinas se entrelazan. Navega todo el año en el mar menor bajo cielos despejados. Descubre la vela ligera con expertos monitores y la emoción de surcar las aguas en snipe, láser o 470. ¿Buscas velocidad y estabilidad? El catamarán es tu elección, diseñado para volar sobre el agua con seguridad. Pero las maravillas no se limitan a la superficie. Sumérgete en las profundidades con 17 centros de buceos oficiales, desde bautismo hasta exploraciones de cuevas y barcos hundidos. La costa cálida es un paraíso tanto para novatos como para buceadores experimentados. Vive la naturaleza, la aventura y la emoción en la costa y bajo las olas de la costa cálida. Emocionante etapa ciclista desde el Auditorium de Murcia. Siguiendo la ciclocalle del camino de la mota del río y conectando con el corredor verde del río Segura, disfrutarás de un pintoresco trayecto en bicicleta. Desde el secano del Raal hasta Beniel, explorarás caminos de tierra y pistas ideales para rutas familiares, gravel o mountain bike. Breves desvíos enriquecerán tu experiencia antes de llegar a Orihuela, el destino final de esta apasionante jornada. Prepárate para un viaje lleno de naturaleza y adrenalina sobre dos ruedas. Experiencia para practicar senderismo terapéutico en la región de Murcia. Descubre el nuevo catálogo de experiencias de naturaleza sensorial que ha lanzado la región de Murcia para que puedas disfrutar del destino como nunca lo habías imaginado, contando con la más pura naturaleza en increíbles paisajes y espacios de la costa o del interior, en los que olvidarte por completo del ruido y la rutina del día a día. No es nada nuevo que pasar tiempo en contacto con la naturaleza aporte incontables beneficios. Lo que no sabías es que ahora la región de Murcia te lo pone fácil para que experimentes estas sensaciones por ti mismo. Baños de bosque, masajes sensoriales o acuáticos, yoga en la naturaleza o senderismo terapéutico son algunas de las propuestas de las que ya puedes disfrutar. ¿Has oído eso de que a veces es necesario perderse para encontrarse? Practica senderismo terapéutico y renueva tus energías. Tienes distintas opciones a tu disposición. Disfruta de caminatas bajo la luz de la luna, en la montaña o en la playa y déjate llevar por infinidad de sensaciones. Practica senderismo con la puesta de sol y vibra con los colores del cielo mientras contactas con la naturaleza. Descubre el senderismo terapéutico en las montañas, concretamente en Sierra Espuña, acompañado de un guía de montaña y de un psicólogo terapeuta. Seguro que al terminar la actividad lo verás todo desde otra perspectiva. Infórmate en turismoregiondemurcia.es ¡Gracias!